Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besan las astigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se llena de soledad Por eso quisiera mi dulce amado Besarme contigo junto al palmar Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma sola se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amado Besarme contigo junto al jagüey Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besan las astigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se llena de soledad Por eso más te quiero yo, mi amor Por eso más te quiero yo, mi amor Besarme contigo junto al palmar Eres la ternura para mi corazón Por eso más te quiero yo, mi amor Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Gracias por ver el video